con la sentencia de la inconstitucionalidad, el primero de los estados de alarma, porque al final el Tribunal Constitucional lo único que hace es señalarle el camino al gobierno de cuál es el instrumento o la herramienta que tiene que utilizar para un determinado momento como el que hemos vivido o vivimos el año pasado, entre marzo y junio, y el que hemos vivido hasta hace unos meses. Eso por ahí. Yo sinceramente no sé en manos de qué enerocúmenos políticos estamos. Claro, venir aquí a decir, como dice Pedro Sánchez, o como decía y seguirá diciendo la vicepresidenta primera del gobierno, señora Calvo, que el gobierno respeta los pronunciamientos de los tribunales, clama al cielo, clama al cielo, y es una tomadura de pelo. No podemos consentir que el presidente del gobierno trate de manipular o amenace o trate de cambiar la idea o la intención del voto del presidente del Tribunal Constitucional. Ni debemos de permitir que la señora Calvo amenazase o hiciese que cambiara el voto la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Bien es verdad que el Tribunal Constitucional está fuera del Consejo General del Poder Judicial por lo que es un tribunal político que trata de dar forma jurídica a aquellas disquisiciones políticas que plantean los diferentes partidos con la legislación continua. Tenemos que partir de esa... Sí, sí, pero eso de presionar a los jueces es algo muy feo. Sí, claro, pero es que luego lo más sin rí es lo de la analfabeta de la ministra de Justicia, Job, que viene a decir que el voto de cinco magistrados vale más que el que seis. Más o menos, ha venido a decir eso. No sé, me gustaría saber si piensa lo mismo con respecto a la ley. No sé, me gustaría saber si piensa lo mismo con respecto a la ley.